La Asociación Ruta de Vino de Valdehorras celebra ayer en la sede de la Fundación Comarcal del Río Cigüeño una nueva Asamblea General de Socios con la admisión de nuevos adherentes. Fijó cuotas para todos los establecimientos, presentó el logo oficial de las rutas del vino e incluyó a nuevos miembros en la Junta Directiva. La reunión estuvo presidida por José Luis García Pando, que explicó que poner en funcionamiento un proyecto como este no es fácil, puesto que tan solo llevan seis meses de andadura y en otros lugares ya hace cinco o seis años que llevan haciéndolo. ¡Gracias!